La base de datos de podcast ha sido actualizada. Creadores digitales. Happy Tecnología Sin Pots. Introducing Twitter Blue. A ver, ¿cómo está la onda, señor León? A ver, no, pues acá el señor Iname es el que lo investigó, pero les quiero preguntar previamente si es su red social favorita sobre Facebook y sobre Insta, o si tienen otra favorita. ¿Cuál es el orden de sus favoritismos? Yo no quiero decirlo. Yo sí, yo amo Twitter. Lina va a decir TikTok. Ah, sí. Lo supe desde que hizo esa cara. O sea, me espía tan bien que me pone lo que necesito. De verdad, no, muy bien, la verdad, la espiada. Y no, chingón. Estaba leyendo acerca del algoritmo de TikTok, porque no me acuerdo quién me dijo. ¿Fue Samuel o alguien? Ajá, que me dijo. Y es que el algoritmo de TikTok te recomienda muchas cosas. Ah, Samuel me dijo. Si tienes que ver, si no quieres ver esto, política o algo así, dice, no te lo muestra. Pero si estás interesado en ciertas cosas, te lo muestra. Y estuve leyendo y sí, está muy definido. No he visto un solo TikTok de políticos en todo este pedo. Neta, ni pagados. O sea, lo agradezco tanto, 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 tanto. Y miren que yo pago YouTube, creo que soy como el 0.000% de la población que pago YouTube Premium cuando tengo dinero. 0.002. Uy, Samuel, lo para, no te preocupes. Ya somos tres, ya son tres. Ah, bueno, ya somos tres. Y acá dicen que Tinder, ¿no? Ay, qué miedo. No, yo no lo Tinder, me da miedo. ¿Te entendí? ¿Tinder? Snapchat y Tinder. O sea, en esta onda de que Tinder ya tiene como business, ¿no? Como Bumble que tiene como business. Es una falsedad. Todo el mundo quiere lo mismo, nada más que disfrazado así de, ¿tú a qué te dedicas? Ay, no, horrible. Es algo que yo no sabía. Yo no sabía. Es una perdería de tiempo, de verdad, prefiero perder mi tiempo, no sé, durmiendo, ¿no? ¿En TikTok? Sí, viendo TikTok. Pero sí, en mi caso, Luis Rojas está expresando, claro, hijo, aquí te puedes expresar, claro, no hay ningún problema, pero la neta es que sí, a mí TikTok me gustó mucho, luego Instagram, luego Facebook, tengo una que se llama Reader, que es donde leo todos mis RSS, pero es la más aburrida. Y al final Twitter, la verdad, Twitter la veo muy poco, pero ahora que ya están los Spaces, habíamos dedicado Irami y yo cierto tiempo a Clubhouse, pero ahora que están Spaces ahí, pues también le dedico tiempo, y además Spaces ya va a llegar a Twitter de desktop, eso le va a dar un súper impulso contra Clubhouse, porque pues Clubhouse, o sea, es que solo estaba en el celular, y cuando te llega una llamada, cualquier cosa, pues se interrumpía, entonces, ese creo que va a ser un impulso interesante. Y como decía Ángel, buen día, en su podcast de Social FM, decía que, pues que toda la innovación que no tenía, que no tuvo Twitter en 10 años, la están metiendo ahora, y pues la verdad es que sí, está muy bien, le están echando muchas ganas con todo lo que ya habíamos pedido previamente. ¿Qué cambió? ¿Cambió algún CEO? ¿Cambió alguien? No, más bien vino la presión de Clubhouse, vino la presión de TikTok, vino la presión, o sea, desde que copiaron a Snapchat, empezaron a meter historias, cambiaron el algoritmo, que ya no, creo que ese fue el último cambio así como más significativo, el tema de los anuncios políticos, que también lo restringieron, al igual que Facebook, pero el tema de que los que ya no eran cronológicos, desmotivó mucho a la gente, porque empezaban a jugar con las tendencias, y con las cuestiones pagadas, con los anuncios pagados, y pues de ahí se empezaron a poner... El tema de los bots también, el tema de los bots, nunca los han querido borrar del todo, eso todavía ahí tenemos un pendiente. Ah, el tema también del baneo de Facebook, cuando ya no permitía la indexación de los videos dentro del tuit, que tenías que darle clic y ir directamente a Facebook o a Instagram, ah, Instagram, ¿no? Claro. Ves que antes colocabas un link de Instagram y lo embebía dentro del tuit, la imagen. Y perdimos Periscope, eso yo creo que todavía no me repongo la verdad yo, porque ahí nos iba muy bien, y perdimos Periscope, pero este... No sé por qué, pero yo creo que más bien fue como metemos Spaces y quitamos Periscope, pero para la cuestión deportiva les iba muy bien en Twitter, entonces, pues sí ha habido como muchos movimientos ahí, y Twitter Blue es uno de los que faltaban, ¿no? O sea, entre los como Patreon, ¿no? Para que tú apoyes también a tuiteros, y pues esto. Ahora... Ah, sí, el de Twitter, ¿no? Tips de Twitter. Exactamente. O ya, ¿cómo se llama? En OnlyFans de Twitter. No, pero ¿cómo le pusieron tips? En OnlyFans. Que tú visitas un perfil y le puedes dar una propina, ¿no? Tips. Sí, sí, sí. Denos una propina, por favor. Órale, no se nos lo sabía. Entonces, señor Irán, usted sí es Twitter su red social favorita. Sí, yo Facebook sí no lo uso, lo odio. Ah, pero para meter las entrevistas de, aquí estoy con Carmen en Instagram. Ah, bueno, eso sí, para presumir. Y que te pongan, mira, no es mi hijo, ya eres mi famoso. Ese de Twitter, no, Facebook sí casi no lo uso, más que para presumir. Eh, Twitter sí lo uso y ya de ahí yo creo que me la paso casi siempre en 9gag y en Reddit. ¿9gag, en serio? Sí, amo 9gag desde hace muchos años. Nunca lo he podido dejar. Es como mi adicción. Lo adoro. A mí me gusta Instagram porque solo me muestra memes. Entonces, es como mi 9gag. No, yo uso, yo por ejemplo, en lugar de Facebook, cuando, cuando empecé a usar Reddit, dije, no, ¿para qué me hago en Facebook? Me vengo a Reddit. Y ya entonces empecé a seguir muchos, 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 y ya de ahorita pues tengo mi timeline súper genial. Pero Reddit está lleno, o sea, cuando pasó lo de Trump, híjole, Reddit se volvió súper tóxico. No, ya, yo ya no lo soporté. Pero es que también depende de qué Reddit sigas, ¿no? Por ejemplo, uno de los que más me gustan solo es el de Tinder, donde te ponen así como que las imágenes de las conversaciones que tienen unas personas con otras y luego se avientan unas respuestas súper geniales y eso es lo que me hace Reddit. Hay, hay uno, hay una cuenta de Instagram que se llama Tinder, Tinder Nightmares, donde es así como los, los peores comentarios y justamente por esa cuenta yo no tengo ni Tinder, nunca Twitter. Digo, Tinder. Tinder. Sí, ¿no? Bueno, y entrando a la pregunta de Calu, les escribimos. Oye, aprendan a ligar, de veras, ya les hice un programa en Sumamente, de que aprendan a ligar, de que aprendan a neta conectar dos neuronas para conectar a alguien, o sea, no, es que sí está muy cabrón en México, ¿cómo la gente? Bueno, no sé si a mí. ¿Pero qué no el algoritmo lo hace por ti, Alina? ¿No quedamos en eso? Pues no, ojalá hubiera un bot así de güey, prefiero que alguien diga. No tengo idea qué decirle a esta chava, sugiéreme como Conversation Start, creo que sí los tiene porque ahí medio he visto screenshots, pero, ay, no, 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 usen sus, no, 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 OnlyFans, claro. Bueno, es la red del futuro. A ver, ahora, OnlyFans ya tiene una división para artistas, está empezando, entonces, cuando yo les decía que voy a sacar mi OnlyFans, va a ser de esa manera. Después abriré otro para mandarles fotos de mis pies. ¿Pero cómo, de artistas? Sí, ya hay un fondo que está desarrollando OnlyFans para el Reino Unido, de donde haya gente que está cantando música o pintando, o sea, que va a ser una división exclusivamente para promover el arte. Ajá, algo como Twitch, ¿no? Exactamente. Ahí yo creo que van a competir contra Twitch. Muy bien. A ver, pero entonces, señor Irán, cuéntenos qué viene de Twitter Blue. Hablando de Twitter Blue, ahorita me parece que nada más está activo para Australia y para Canadá, entonces, son como que los dos países pilotos. ¿Qué es lo que va a pasar? Es una versión de paga de Twitter que lo único que hace es que le va a agregar ciertas funcionalidades a la cuenta de Twitter. O sea, dentro de esas funcionalidades, pues, es que tú vas a tener a lo mejor un contador que te va a contar 30 segundos y si tú te arrepientes de mandar ese tuit, va a tener el deshacer o el no enviar. No sé cómo se vaya a llamar en español. Pero, o sea, si alguien le tomó screenshot, ya valiste de todas maneras, ¿no? No, es antes de que se envíe. Ah, o sea, te lo retiene como un pago. Ajá, el Undú. Te da 30 segundos para darle clic al Undú, para que tú lo revises y todo. También te va a dar una vista previa de tu tuit para que tú lo veas, cómo va a aparecer en el timeline. Tú puedas ver si está bien o lo vas a necesitar. ¿Qué sería lo que tenía? Suite y todas estas herramientas, ¿no? Sí. Aparte, bueno, están ofreciendo esto, un cómodo pago mensual, que serían aproximadamente unos 69 pesos mexicanos. Lo que estaría costando aquí en México. Hasta cuando. Bueno, México. Vas a poder, por ejemplo, los bookmarks, no sé si ustedes utilizan los bookmarks, en lugar de, las personas que en lugar de utilizar los likes, o los me encanta, ahora puede, los que utilizan los bookmarks. Yo, por ejemplo, los utilizo para cuando no quiero que alguien vea a lo que le di like, ¿no? Porque si no le doy like a mí. Exacto. Pero, justo ahora lo que te voy a decir, pues, ya no van a ser públicos los likes. No, los bookmarks. Porque una cosa es los likes y otra cosa es los bookmarks. Los bookmarks no son públicos. Los likes sí. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero guardar un tuit y no quiero que nadie vea que yo lo guarde, simplemente lo mando a bookmark. Pero es un bookmark completo. Ahora lo que hicieron es de que ahora lo puedes dividir en folders. Ah, los graciosos, ¿no? O tal vez de tecnología o de civilidad o lo que sea. Entonces, eso puedes, puedes ahora hacer carpetas dentro de los bookmarks, que ahorita no se puede, la parte del hundú. Ah, ahora los hilos también los vas a poder leer, justamente ese. Si tú estás leyendo un hilo de una persona que tal vez hizo 20 tweets, ahora ya con esa funcionalidad, ya todo te lo va a colocar como en un tipo mini blog dentro de la red social. Bueno, en la vista. A mi niño le gusta esto. A la libertad ha entrado en sesión. Y ya, entonces, son como que son todas las funcionalidades que hasta ahorita van a ofrecer dentro de eso por 69 pesitos. Que, pues, no sé, te alcanza para una caja de condones, ¿no? Dos caguamas, ¿no? ¿Cuánto cuesta una caguama? Seis pesos. Prima o treinta y ocho. Ah, qué más. De lo que pensé. Ok. Ay, sí. ¿Cómo amaneció la caguama? ¿Cómo se está cotizando la caguama el día de hoy? Cómo bien. Pero ahora, ¿solo es mensual? ¿Ya pagaste anual? ¿Cómo está la situación ahí? Ahorita, por lo que digo, solamente es mensual y es el programa piloto de Canadá y Australia. Miren, nada más quiero mostrarles aquí a nuestros amigos que están interesados en OnlyFans. Aquí está, dentro del blog de OnlyFans, como los artistas pueden usar ahora OnlyFans y ya hay como una, hay una manera, digamos, como una división ya está permitido para que estos también puedan, pues, tener como estos tips o estas propinas sin tener que encuerarse. O también puede, por ejemplo, puedes empezar a encueras, ¿no? Y eso, pues, va a traer más. Pintar, claro. ¿Por qué no? Salina, ¿te estás quejando de que quieres dinero? Pues, ahí está la respuesta. Oigan, interactúen con nosotros. Acabo de, hablando de Twitter, preguntar en Twitter Blue si van a pagar por el servicio o no. Entonces, váyanse a la cuenta de creadores digitales y contesten la encuesta. Ahí está. Entonces, denle clic, sí o no, para ver cuántos, cuántos juntamos. Lo que decía Ángel Buendía, otra vez, saludos y respetos al señor, en el podcast de Social FM, es que la gente que había pagado Twitter Blue seguía viendo anuncios. Entonces, que no era como YouTube Premium en donde te cortan todos los anuncios, sino que tú ya estás pagando ahí y sigues viendo anuncios. Entonces, pues, nada más como un asterisquito ahí de que, pues, la gente sigue viendo anuncios todavía en Twitter. Ok, ok. O sea, no es YouTube Premium, ojo, ¿no? No. Sigue, siguen esos anuncios ahí porque, pues, de algo tiene que vivir la red. Exactamente. Oigan, este, vamos a pasar a una mini notita de una herramientita de deepfakes, que yo creo que es como una sección que ahí medio he bautizado acá. Entonces, vamos a Cortinilla y pasamos por allá. Vámonos. La base de datos de podcast ha sido actualizada. Creadores digitales. Hacking y tecnología sin voz.